2-4 ganó el equipo femenino de la máxima categoría de Pérez Celedón el Suba Sport en su visita contra Pocosí. El compromiso se disputó en el Estadio Eval Rodríguez. Con este triunfo el equipo generaleño está en la cuarta posición de la tabla general con 4 puntos, pues suma este triunfo y un empate.